Me alejo ahí. A ver si puede subir. Tiro para allá. Si no las malas, todas mis cosas las tiene el chino. Es decir, que está asegurado. A las malas tiramos de E, ¿sabes? A las malas tiramos de E, chavales. Los cadáveres, como nadie coge más lucho, ¿vale? No. ¿Mano, Invencible? No, ahí ha abriotas, ahí ha abriotas. ¡Noooo! Ya puedo tirar de E. Ya puedo tirar de E. Tío, está Invencible, bro. Mándamela a Miquel, le tenía la aparición. Está Invencible, tío. Guau, me cago obvio, chavales. Menos mal. Mira qué silencio ahora. Oh, qué god, gente. Qué god, qué god.